La Historia en Minutos Hombre imprescindible en la escultura cubana A Eugenio Rodríguez se le reconoce como uno de los imprescindibles de la escultura cubana, afirmación asentada en una obra que ilustra los itinerarios de la manifestación durante las décadas IV, V y VI del siglo XX. A partir de su participación en el circuito de exposiciones realizadas en La Habana en 1944, inició su ascenso como artista de la plástica al integrar la antología Muestra Presencia de Seis Escultores. Convocado a participar en la decoración escultúrica del Museo de Bellas Artes, concibió la creación Pies en Bronce Oxiacetileno que se conserva en un exterior del edificio. Entre sus obras más reconocidas están Fuga, realizada en hierro, Atracción en Madera y Motivo bajo relieve. Eugenio Rodríguez Rodríguez nació en La Habana el 10 de mayo de 1917. Continuará. Mujeres de terracota. Conclusión. Realizadas en la década del 40 del pasado siglo, las mujeres de terracota del escultor Eugenio Rodríguez son icónicas en su universo idioestético. En esas obras, el autor destaca la robustez de la forma y lo compacto del volumen, y entre lo más representativo de la etapa creativa está Mujer a Caballo, terminada en 1944. Ubicada en la colección del arte moderno en el Museo de Bellas Artes, la pieza destaca por la proporción de la masa escultórica, la temporalidad, el equilibrio y la síntesis plástica, como apuntan investigadores sobre las artes plásticas cubanas. Después del periodo de mujeres en terracota, el escultor abrió camino hacia otras obras de más ligereza estructural y esbeltez, en una tendencia abstraccionista. Eugenio Rodríguez falleció en La Habana el 21 de octubre de 1968. Redactó Iraida Calzadilla Rodríguez